Querétaro fue sede del Campeonato Panamericano de Taekwondo, PUNCE y Dídea Salazar Blanco, titular de NIDEREC, y Juan Manuel López Delgado, presidente de la Unión Panamericana de Taekwondo, encabezaron la inauguración. El evento integró sesiones teóricas y prácticas con atletas, entrenadoras, entrenadores y referis de países como Cuba, Corea del Sur, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos y México, entre otros. El PUNCE significa formas y es un deporte que combina movimientos de ataque y defensa ante uno o varios oponentes. El PUNCE estimula el equilibrio, la coordinación, sincronización y fuerza. Deportes RTQ.